El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave? ¿Sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, bienvenido. Muchas gracias, Sabina. Me da gusto saludarte en tu programa. Ricardo, empecemos de hoy para atrás. La iniciativa de bajarle el sueldo a los jueces es una medida simbólica, ¿cierto? Porque no representa un ahorro sustantivo. Bueno, sí representa porque son miles de jueces, magistrados y ministros los que conforman los salarios por encima de los 108 mil pesos. No solo son los 11 ministros de la Corte, sino son los cientos de jueces de distritos, son más de mil, son varios miles. Y también magistrados de tribunales unitarios y colegiados de circuito y la judicatura y otro personal que gana mucho más que los 108 mil pesos. Entonces, sí es significativo, pero también simbólico. Yo te diría que se comparten las dos visiones. Es un proyecto de nación que se está aplicando y también es simbólico para la república que inicia. La gente que no está de acuerdo esgrime el argumento de que el poder legislativo está avasallando al poder judicial y aún lo complementan diciendo el ejecutivo a través del legislativo está avasallando al judicial porque está dañando su autonomía. Yo tengo una opinión bien distinta. Yo creo que lo que no tiene el poder judicial es autonomía. Yo no recuerdo un solo dictamen en donde hayan desacatado la voluntad y la conveniencia del ejecutivo, del presidente en turno. Y algunas de una manera muy escandalosa. Por otra parte, todos los mexicanos sabemos que caer en manos del poder judicial es una segunda desgracia. Generalmente caemos por alguna desgracia que nos ha ocurrido. La segunda es caer en manos de ellos porque empieza una extracción de dinero a cada paso legal. Además, y después ilegal. Yo he tenido dos casos, afortunadamente solo dos, que ver con el poder judicial y me uno a la estadística de los quejosos. Entonces, lo que yo me pregunto es si es suficiente entrar a cambiar el poder judicial por el lado económico. ¿Qué pasa con la corrupción, con la ineficacia? Un poder que solo lleva a juicio el 2% de los crímenes ocurridos en el país. Yo creo que has tocado el tema central de las últimas décadas. Yo te diría desde hace 40 años, donde el poder judicial ha estado y ha entrado a una crisis que ahora se ha extendido en la población. El poder judicial de la federación está en grave riesgo porque, en efecto, nunca tuvo autonomía. No es cierto. No hay un solo momento histórico. No hay. No hay. Yo he sido legislador en muchas ocasiones y siempre el poder judicial ha sido dependiente del poder ejecutivo. Siempre el ejecutivo domina al judicial. ¿Dónde se teatraliza la decisión del presidente? En efecto. Entonces, yo te diría que no hay justicia. Hay una crisis de justicia. Es más, voy más allá. En muchos casos, la justicia está al servicio del mejor postor, el que paga más. Y no hay justicia para la gente humilde, para la gente pobre. Por eso es que hay un grave riesgo y un grave problema. Nosotros, al legislar sobre una ley de remuneración de servidores públicos, no hacemos otra cosa más que nuestra función. Y el poder judicial debe acatar una norma general. En este caso, que cumplió todos los requisitos formales del proceso legislativo. Evidentemente, implica el que se reduzcan sustancialmente un modo de vida. Claro, pero no atacan los problemas más graves. Ah, no, sí. Pero viene enseguida. Ya hay iniciativas. ¿Vienen enseguida? Ya vienen iniciativas que van más al fondo en materia de corrupción, en materia de revisión y en materia incluso de rendición de cuentas del Poder Judicial. ¿Tienes una iniciativa en proceso sobre la corrupción? Tenemos cuatro iniciativas que no hemos dictaminado y que estamos en proceso de la discusión en comisiones. Y no es agresión y tampoco es violación a la autonomía, Sabina, porque nosotros no influimos en que se decida o que se resuelva un asunto en determinado sentido. Entonces, constitucionalmente son factibles. Es factible, porque esa es nuestra función. Y sí se van a meter más a fondo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y te lo digo históricamente rápido. Nadie se atrevió a tocar al Poder Judicial en las alternancias que México ha tenido. Por desgracia, es lo que le tocaba al PAN, que supone que era el partido de los abogados. Así es, que surgió con una gran expectativa en el 2000 con Fox y no fue capaz de tocar con un ápice, con una coma a la corte. Y luego llegó Calderón, siguió el mismo sistema sin tocar a la corte. Luego llegó de nuevo el PRI y de nuevo no lo tocó. ¿Por qué? Porque en el fondo se trataba de complicidades y de acuerdos. Déjame hacer y yo te legitimo y te legalizo lo que tú quieras. ¿Y Moreno está dispuesta a empoderar al Poder Judicial? Yo creo que sí. Morena va a respetar al Poder Judicial, pero Morena va a exigir rendición de cuentas. Bueno, en la medida que sea eficaz y que sea no corrupto... Eso es lo que queremos. Pero ¿le va a respetar la autonomía? Sí, ese es un compromiso. Ni tampoco se va a crear un tribunal constitucional, no se ha pensado en eso. Ni tampoco se va a sustituir la actual Corte, la actual Suprema Corte de Justicia, ni tampoco el número de ministros, ni tampoco se va a atentar contra las personas en lo individual. Vamos a actuar institucionalmente. Ahora dime, se dice que ya no pasó esta moción, que solo afectará a los nuevos jueces. Mira, no. La ley es de carácter general y el artículo 127 de la Constitución señala que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Si el presidente de la República se redujo el 60% y de 280 mil que ganaba Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador gana 108 mil, entonces todos los servidores públicos deben de ganar menos de 108 mil, así sean 107 mil 900 pesos. Entonces, va hasta las consecuencias reales. Va hasta las consecuencias reales. Otro de los momentos más espectaculares que ha tenido el Congreso ha sido cuando tú presentas personalmente la iniciativa para restringir las comisiones que cobran los bancos en México. ¿Esto no pasó? O sea, ¿esa ley ya se metió a la congeladora? No, está en un proceso. Incluso estos días ha habido reuniones con banqueros, con el Banco de México, ha habido reuniones con las instituciones financieras y con Hacienda. No está congelada. Yo estoy convencido de que es justo que regulemos las comisiones y es justo que disminuyamos el costo de los créditos y los servicios de la banca al ciudadano. Pero también es justo que eliminemos algunas, que son 5 mil, las comisiones que existen en México por los bancos contra los usuarios. Y yo lo que digo, que no es justo que esta es otra política extractiva de las que tú sabes. O sea, es cargarle al ciudadano por servicios de la banca y no por los créditos que debieran ser su principal objetivo. La banca obtiene la mayor cantidad de recursos de utilidad por el cobro de comisiones. Este año, 127 mil millones de pesos de utilidad. Yo te digo, Sabina, tú fuiste, si somos nosotros víctimas del Fobaproba. Estamos pagando todo el Fobaproba. No es hora ya de decirle a los banqueros, paguen lo que la nación dio para el rescate bancario. Paguen. No, yo creo que... O a ti te perdonan alguna deuda en tu tarjeta de crédito. No, no, yo no tengo ninguna discusión. No voy a fingir tener una discusión sobre estas dos iniciativas. Estoy de acuerdo. En todo caso, lo que me preocupa es que estas iniciativas son como cohetes que han iluminado el cielo y han iniciado una especie de fiesta popular. Ahora sí van a cambiar las cosas. Ahora sí hay un gobierno que defiende a los ciudadanos. Lo que me preocupa es que no están aterrizadas en leyes. Sí, pero mira, son procesos que tienen que concluir. Yo ya me reuní con los bancos y dicen, de manera autorregulada nosotros vamos a disminuir comisiones. Ellos me ofrecieron, la Asociación Mexicana de Bancos, que habrán de hacer anuncios en los próximos días, incluso antes de legislar, en donde de manera autolimitada van a establecer políticas públicas en beneficio de los usuarios. Ya has dicho que también esperas eso de los jueces. También, de los jueces te puedo decir que yo no oculto nada. Me he reunido con ministros y les digo, señores, entiendan que ya cambió todo. O sea, ustedes actúan como si nada hubiera pasado, como si el statu quo se mantuviera y que no hubiera sucedido una elección como la del primero de julio. Naces en Zacatecas. Sí. ¿En la ciudad de Zacatecas? No, nací en un ejido que se llama Plateros, donde se venera el santo niño de Atocha, los que somos católicos, de ahí provenimos. Es un ejido muy pequeño, 3 mil gentes, ahora son 3 mil gentes, antes eran menos. Yo soy de origen campesino. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Campesino. ¿Campesino tu madre? Yo al segundo año de primaria, mi madre ama de casa, campesinos, agricultores. Tienes una cantidad notable de hermanos y hermanas. 14 hermanos, 7 y 7, imagínate. Un equipo de fútbol con reservas. Imagínate, lo hacíamos, pobre de mi madre, cuando daba de comer, hacía como repartir baraja, como veo, doy, como veo, doy, porque éramos 14 en una mesa, tenemos que hacer doble turno. ¿Qué número de hijo eres? Yo soy el tercero de los grandes, tercero de los grandes y mi madre falleció muy joven. Descríbeme la casa donde te criaste. No, era una casa de cuatro cuartos, el cuarto de mis padres, un cuarto de mujeres y un cuarto de hombres y un cuarto más para los que sobrábamos. Eran cuatro cuartos, una casa modesta de campo, mi padre era del campo, nosotros incluso en la ciudad, cuando yo voy a estudiar la primaria, vendíamos leche, vendíamos agua fresca, vendíamos productos del campo para poder sobrevivir y para poder seguir estudiando. Fue una etapa muy complicada, pero una familia muy pobre, muy modesta, muy humilde, y mi madre muere muy joven, con 14 hijos, 37 años muere, 36, 37 años. ¿Qué edad tenías tú? No, yo tendría 14 años, era el de los 15 años, que era el de los mayores, el mayor tenía 18, mi hermana 17 y yo 15, y bajo de mí 11 más. 11 más. 11 más que el más chico tenía 10 días de nacido. ¿Y eras buen alumno? Al agua en boca propia es vituperio, pero me esforzaba. Tenía siempre becado, hasta la UNAM en el posgrado. ¿Estudias para abogado? Sí, estudio Derecho en Zacatecas, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zacatecas, y después me becan para venir a realizar estudios de posgrado, especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, maestría y doctorado en la UNAM. ¿Te afilias al PRI? Me afilio al PRI. ¿Por qué al PRI? Porque no había otro partido en ese momento. Porque querías gobernar. Sí, yo creo que mi primera afiliación fue en el PCM y luego me metí al PRI, como a los 18 años. La primera elección participé en el PRI y sí, desde un principio, desde que era muy niño, me propuse gobernar Zacatecas. Y por fortuna lo logramos. ¿Y lo logras por el PRI o por el... ¿Ya te has cambiado al PRD? No, ya en el 1997, que fue la fecha que conozco al actual presidente, 97, él era presidente del PRD, y no me... o sea, me obstaculizan para ser candidato del PRI, renuncio al PRI en 1997. ¿Él te hace la propuesta? Él me hace la propuesta. Él fue quien me dijo... Y ganas con bastante orgura las elecciones. Ganamos la elección en un estado muy pirista, que era Zacatecas, pero que la gente nos respaldó. Yo tenía 37 años, era muy joven. Y con el respaldo de López Obrador, como presidente del PRD, es la primera gobernatura del país, del PRD. Y además conserva el PRD, porque después de ti es Amalia García. De hecho, Amalia García estaba conteniendo por el PRD. En ese momento, y declina por mí. Exacto. Y yo a los seis años la propone el PRD y yo le entrego a Amalia García el gobierno, cuando concluí, en el 2004. 2015. Se va Andrés Manuel del PRD, tú te vas con él. Sí. Desde siempre, desde el 97, seguí con él. Inicié con él y hasta la fecha, 21 años, he estado con él. En el 2015, renuncia él al PRD y yo renuncio con él. Pero desde antes renuncio cuando me pide que me vaya al PT, de coordinador del PT como senador. 2018, arrasa Morena en las elecciones. Probablemente, y según tengo la crónica de varios moreñistas del grupo selecto que te incluye, estaban sorprendidos ustedes del resultado. No esperaban ganar con el 53%. Andrés actuó con mucha inteligencia y nutrido de la experiencia del 2006 y del 2012, en donde Andrés, el presidente, no había hecho acuerdos con nadie. En el 2018, nos nombra a cinco coordinadores y a las dos más difíciles coordinaciones de circunscripción pone una a Marcelo y en otra a mí en el norte, donde teníamos una debilidad institucional histórica. Nosotros teníamos la encomienda de buscar a todo mundo para intentar convencerlos que ya era indispensable el cambio en México. Y tú dices, en México hay un grupo de personas que cree que no pasó nada. Esto es una elección más, esto de la cuarta transformación es un slogan de campaña, no hay tal. Y hay otra parte, yo creo, más numerosa de la población, que sí espera una cuarta transformación y el peligro es que no exista esa cuarta transformación. Puede haber una frustración social generalizada si no se logra. Yo soy de los que piensa que sí se va a hacer. Mira, creo que la crisis que vive el Poder Judicial actual, volviendo a eso, y la polarización, porque yo soy de los que reconoce que sí hay conflicto. O sea, yo no lo oculto, ni tampoco lo simulo, no hay una diferencia, no, no, no. Sí hay un conflicto real de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Claro que lo hay. Y yo creo, Sabina, que gran parte del conflicto y de su existencia es porque los jueces, los ministros y los magistrados pensaron que lo que proponía López Obrador en campaña solo era discurso. Claro, era un método para ganar la elección. Exacto, y que una vez que fuera presidente iba a continuar como los otros presidentes de la República. Yo creo que también la comentocracia está en lo mismo, porque la comentocracia tiene la impresión que ustedes no tienen una ruta crítica. ¿Tienen una ruta crítica? Tenemos una ruta crítica. ¿Saben hacia dónde van? ¿Qué país se imaginan al final de la Cuarta Transformación que hay? Y yo te lo pregunto, ¿qué hay? ¿Una socialdemocracia o una dictadura de partido? ¿Una sociedad cercana a la socialdemocracia como ahora la conocemos? En donde hay mayor equilibrio en la igualdad, menos desigualdad, mayor reparto de la riqueza en razón de un mercado libre, no hay un mercado de Estado, no hay una economía estatal, no hay expropiaciones ni estatizaciones. Eso es falso, es más un sistema socialdemócrata, parecido a los nórdicos, a los noruegos, a los que hemos conocido los diversos sistemas políticos en el mundo. Al menos nosotros no estamos pensando en extremos de socializar la economía, ni de los periodos quinquenales, ni de colectivizar la agricultura. No es Cuba. No es Cuba, no es Venezuela, no es China, no es nada de eso. Más bien es su propio perfil político y social con tendencia hacia un régimen de mayor igualdad, de menos desigualdad y de mayor equilibrio económico. Es Noruega. Es Noruega. Es Noruega. Incluyendo la compañía de petróleo de la cual el Estado es dueño. Más países nórdicos, más países de ese tipo, más cercano, repito, a ese sistema político nacional en estos países. Pero tampoco queremos imitar, copiar, estralógicamente, esquemas o modelos de gobierno. Yo te digo una cosa con toda seriedad y a todos los que nos ven, sí tenemos idea, sabemos hacia dónde vamos, nos hemos preparado más de 20 años para arribar al gobierno. Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República no es improvisado. Por esa razón, los que no le creyeron ahora lo atacan. Pero ¿por qué lo atacan si Andrés Manuel siempre dijo en todos los mítines que iba a disminuir los salarios de los altos servidores públicos usando la ley? Es lo que está haciendo. No, sin duda, sin duda lo dijo. Todo lo está haciendo. Mira, dijo él, voy a ganar tanto, voy a convertir los pinos en una área cultural, ya lo hizo, voy a vender el avión presidencial, ya lo hizo, voy a quitar la pensión a los expresidentes de la República, ya lo hizo, voy a quitar los guaruras o el sistema excesivo de 6 mil, ya lo hizo. Es decir, no dijo que iba por un fiscal autónomo, no ha ido por un fiscal autónomo. Lo dijo, pero yo te diría, el fiscal tiene autonomía constitucional. Creo que en la desorientación de la oposición es que todo está yendo muy rápido. Estoy de acuerdo. Mira, tan rápido es que ya inauguró la primera piedra de la refinería, ya inició el Tren Maya, ya inició los programas sociales. Es decir, está en unas dos semanas que lleva tres semanas, ha revolucionado todo. Parece que lleva unos tres años. Mucha gente dijo, a mí me lo dijo, en el norte, yo estuve en el norte, y en Nuevo León, en Monterrey o en Coahuila o en Tamaulipas me decían, oiga, pero dígale al candidato que no diga tantas cosas porque no va a poder hacerlas nada. Claro, pero la oposición se pregunta si esto va tan rápido, se están agotando las promesas de campaña y cumpliéndose o van en proceso de cumplirse, ¿qué queda los otros cinco años? No, es que es un proceso largo de transición. ¿Existe una ruta crítica, Ricardo? O sea, la tienen ustedes apuntada, memorizada. Mira, nosotros la tenemos compartida, porque además yo no he ocultado que cada ocho días nos reunimos con el presidente de la República para ver la agenda legislativa y los pendientes en materia legislativa. Te reúnes tú, Andrés Manuel, Mario Delgado, jefe de la bancada de Morena. Los dos coordinadores de las bancadas, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados, con el presidente de la República. Y nada más usted es tres. Y de manera franca, cuidando la autonomía de cada uno de los poderes por pertenecer a un mismo movimiento y provenir de un mismo movimiento de Morena. Bueno, y un mismo proyecto, ¿no? Es lógico, es un proyecto que estamos cuidando y revisamos. Y yo te diría, tenemos una agenda crítica que la vamos a cumplir, porque es un propósito claro, clave, firme del presidente de la República. Y nosotros, como poderes autónomos, lo que hacemos es ser facilitadores y construir instrumentos jurídicos que le permitan a la Cuarta Transformación llevar a cabo este proceso tan necesario en el país. Lees mucho, Ricardo. Sí, sí, leo. Este, ¿de dónde viene tu manera de pronunciar? Que siempre me parece sobresaliente. Pronuncias como si estuvieras escribiendo en el aire. ¿De dónde vienes? Mira, tú... ¿Fuiste orador? Sí, fui, pero tú eres dramaturga. Tú eres una mujer muy culta. Y te voy a decir una cosa. Lo que hablas y lo que dices lo construyes por la lectura. Yo sí leo bastante. Digo, al agua en boca propia es vituperio. Pero adelante. Pero estoy muy actualizado. No ahora. Toda mi vida me he dedicado mucho a estudiar, a leer. Y tengo mucha claridad en el rumbo que el país va a generar y que va a tener estos próximos seis años. Yo estoy muy entusiasmado. ¿Estás casado? Sí, estoy casado. Tengo una esposa maravillosa, María de Jesús. Tengo 33 años casado con ella. Seguimos juntos, gracias a Dios. Tengo tres hijos extraordinarios. Nadie se dedica a la política. No trabajan contigo. No trabajan conmigo. Tengo una de ellas, me acompaña, es empresaria, pero le gusta aprender, pero no gana nada, ni trabaja donde yo trabajo. Y tengo, gracias a Dios, y me siento muy orgulloso y muy contento, cinco nietos. Cinco nietos. Tres niñas maravillosas, dos chiquitas, dos cuatitas que tienen cuatro meses de mi hijo. Y tengo una niña, Eva, de cinco años, y Sergio, de seis años, y Ricardo III, de cuatro años. Entonces, es maravillosa mi vida. Termino con una pregunta, Ricardo. En seis años, ¿te imaginas el titular a ocho columnas de un periódico? ¿Qué quisieras que dijera ese titular? Cumplió. Así, una frase contundente. ¿Ricardo Monreal cumplió? No, Andrés Manuel AMLO cumplió. Yo soy un poder. Cumple el poder legislativo, la expectativa trazada. Es lo que a mí me hubiera, lo que me gustaría. ¿Y te imaginas también presidente Ricardo Monreal? No, no me lo imagino. Porque soy muy moderado en mis expectativas, y ahora tengo un gran compromiso. Yo estoy muy emocionado, Sabina. De verdad, esta es la tercera vez que soy senador de la República. Las dos pasadas fui opositor. Es la tercera. Tengo tres veces que soy diputado federal. Las dos, una de ellas del PRI, dos de la oposición. Y fui gobernador de la oposición. Y esta es la parte de mi vida en la que se concluye todo el sentimiento de haber luchado y que valió la pena. Ricardo Monreal, muchas gracias. Muchas gracias.